¡Hala Miguel! ¡Contéste ese celular, hermano! ¡No joda, que siempre que lo llama uno nunca contesta! ¿Qué se la pasa haciendo? Haciendo aseo, señora, porque si no hago nada, empieza usted a pelear que yo no hice, que no recogí, que no alcé. Primeramente bendición, ¿no? ¡Dios lo bendiga! Este, mira, tan grosero. Póngale cuidado, hágame un favor, y baje el pollo y póngalo a reposar, para ahorita montar a hacer el almuerzo. ¿Cómo así que baje el pollo, mamá? ¿Está en el techo o qué? Vea, Miguel, te de las bobadas, no joda, pues en la nevera, en la nevera. ¿Dónde más va a estar el pollo? Pues en la nevera. No será en la ferretería, que va a ir el pollo. Pues en la nevera. Por eso le estoy diciendo que lo baje para que lo ponga a reposar, hermano. Uy, no, usted sí le saca a uno la piedra, Dios mío santísimo. Es que para ni pedirle un favor, siempre que le pida un favor, siempre el mismo problema con usted. Bueno, sí, señora, ya voy, ya voy, ya lo bajo. Muestre, Miguel, a ver si usted bajó ese pollo, porque la vez pasada que le pedí el favor, ni pollo, ni comía, ni nada, porque todo se le olvida por estar pegado a ese pedazo de teléfono. ¿Qué pasó, Miguel? ¿Bajó el pollo sí o no, mano? ¿Qué pasó? Chisto, señora, que lo tengo reposando. Están bien, me lo va a despertar, hermano. Chisto. Repose bien para que esté listo para el almuerzo, ¿sí? ¿Ok? Descanse. ¿Qué le pasa, Miguel? ¿Usted es que es tocho o qué? ¿Cómo se le ocurre a usted que yo...? ¿En qué momento yo lo mandé a usted a acostar el pollo en la cama, en la bobada, hermano? Joda, le dije es que lo ponga a reposar en el lavaplatos con la cebolla y la cerveza que está ahí en la nevera, hermano. Joda, usted también, que le hacía una rabia. Sinceramente le voy a decir. Uy, Miguel, por Dios santísimo. No sé ni qué voy a hacer con usted, pero usted ya no voy pa' más. Sinceramente le voy a decir. No, 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 no. Qué huevo, nada, cabora, si no jodas, Miguel. Ay, pero usted por qué no habló antes, señora. Vea, todo lo que me hizo hacer me da hasta a pesar de despertarlo. Venga, shh, shh, shh. Vamos pa' la cocina, venga. Y no hable duro, mamá. Vea, Miguel, ¿usted qué se fumó? ¿Se tragó el cilantro? ¿Qué hiju de madre le pasó? De las bobadas, que va a despertar ni que nada. ¿No ve que ese pollo está muerto hace rato? Coche, usted también, no jodas. Listo, señora, ahí está como se lo pidió, con cebolla y cerveza y con música. Le puse un diomedazo. ¿Cómo se gusta? Hola, Miguel, ¿pero a usted qué le pasa, mano? Yo en qué momento le dije que hiciera eso, Dios mío santísimo. Era que le echara la cerveza y la cebolla para que agarrara sabor. Ah, no que parara ese pollo ahí. Joda también, usted sí le saca uno en la piedra, mano. Yo no sé qué voy a hacer con usted, me provoca como arrancarme los pelos del... Pulo, no jodas, sinceramente. Uy, Dios mío santísimo, vea, yo créame, Miguel, que yo voy a agarrar los trapitos suyos y yo voy a ir a ver a dónde lo entrego a usted. Quien me lo reciba, se lo entrego. Sinceramente, yo ya no voy pa' más con usted. Cada vez que salgo a la calle, la gente va a decir que yo estoy loca. ¿Ah? No, busque oficio, mano. Por eso, señora, yo le puse sabor. ¿Cómo, chico? Caballero. ¿Cómo, chico? Caballero, es que se me va hoy de la casa, de las bobadas. Joda, usted también, Miguel. Madure, por Dios santísimo. Mire, usted ya tiene 18 años, va pa' 19 años en ese trasero, por Dios. ¿Ah? Y con esas bobadas que usted sale, Miguel. No, sea serio, mano, ya que eso me tiene aburrida, sinceramente. No, señora, es que usted no sabía hablar. La vez pasada que le pusiera salsa al pollo y le coloqué, volveré. Y no le gustó. Y esta vez me dijo, póngalo a reposar y se lo puse a dormir y tampoco le gustó. Entonces, ¿qué quiere?